Lo ponemos en pantalla a este querido amigo, arquitecto él, y le hemos hecho un pie que dice revisionista histórico. Yo no sé si se ajustará a lo que se describiría el arquitecto Fernando Cámara, pero un historiador de esos que le ponen el título que da la pasión, la pasión por algo. Y seguramente pocos podrían desde afuera de ser un historiador especializado, reflejarse y hacer una semblanza de este 9 de julio y el significado que tiene en la vida de los argentinos. Además, ¿por qué no decirlo? En un día de la patria uno tiene ganas de escuchar a sus afectos, de saludar a un amigo, de decirle, querido amigo, feliz día de la patria. Y eso le estoy diciendo a mi amigo Fernando Cámara. Buen día, Fernando. Buenos días, Rubén. ¿Cómo te vas? Gracias y feliz día de la patria a vos y a toda tu audiencia. Realmente nos ha tocado además un día frío, pero lindísimo, con el sol de nuestra bandera que nos está entibiando el día. Realmente muy lindo, muy lindo. Hermoso, hermoso día, hermoso día. Te agradezco las palabras. Muchos me dicen, y yo siempre aclaro, yo soy un lector de historia más que un historiador. Soy un lector apasionado de la historia, un interesado en la patria, en nuestra querida patria. Entonces, bueno, me he dedicado a conocer y a homenajear, porque nosotros, a homenajear a esos hombres, porque nosotros hoy tenemos patria, gracias a ellos. Te voy a dar una pequeña alegría. Hoy hemos hecho, hemos musicalizado el programa pretendiendo estar acorde a la fecha. Así que abrimos con el himno a San Martín, cantado por Ángeles Brasera, una excelente cantante de Chascomús, acompañada del concertista Eduardo Pertuzzi en guitarra. Y bueno, el tango nuestro de cada día, no podía ser otro que no fuera 9 de julio, y ahí están en punta los 60 granaderos. Pero voy a cerrar este programa de hoy, que va a tener tiempo de descuento, como decía Marcelo Araujo, tiempo de... ¿Cómo era que le llamaba Araujo? Le había puesto en su última locura, tiempo... Bueno, no sé. Voy a cerrar con el maestro Carlos Difulvio y canto monumento. Sé que no te va a poner mal eso. Al contrario, va a ser un placer. Bueno, así que viene el arquitecto Cámara y después canta Carlos Difulvio. Vamos. No, yo lo que quiero rescatar es el coraje y el valor de esta gente. Porque uno habla de 1810, 1816, va repitiendo la fecha, los acontecimientos. No fue fácil, Gallego. No fue fácil. Mirá, en 1810, estalla toda América Latina. Se levanta toda América contra el poder real. Entonces, desde México hasta el Río de la Plata, todos se declaran en contra del poder absoluto, en contra de la invasión de Napoleón a España. Bueno, se levanta en armas América Latina. Y veníamos más o menos bien. Pero después empieza la tremenda reacción realista, donde sacando el Río de la Plata, y parte del Río de la Plata, todo lo demás se había vuelto a caer en poder de lo realista. Desde México, Venezuela, Colombia, Chile, con la batalla de Rancagua, en 1814. Es decir, lo que en 1810 parecía que íbamos a andar bien, a partir de ahí, en 1814, fue un desastre. Veníamos muy mal. Nosotros, nuestra última victoria fue la batalla de Salta, en 1813. De ahí subió nuestro ejército del norte, al mando del maravilloso Belgrano, y fue derrotado en Vilcapugio, en Ayohúma. Dos derrotas terribles. Sí, terrible. Terrible. En 1815 sube el ejército del norte otra vez, al mando del general Rondó, y nos destrozan en 20 y media, en Cipe Cipe. Es decir, veníamos muy mal. Aparte de lo que era el virreinato del Río de la Plata, Paraguay se había aislado completamente cuando fue Belgrano. Después decimos, sí, sembró la semilla de la libertad, pero los paraguayos se apartaron, se aislaron, se encerraron ahí, y nunca más tuvieron contacto con nadie. La banda oriental, que se había declarado en contra del único positivo en 1814, se rinden los realistas de Montevideo, pero ya toda la banda oriental, lo que es Uruguay hoy, estaba en llamas, porque estaba Artigas, que era un tremendo opositor a Buenos Aires, a los gobiernos de Buenos Aires, y estaba abierto. Con algunos aliados nuestros. Por supuesto. Ahora después lo iba a decir. Teníamos muchos caudillos que habían caído bajo la órbita de Artigas, que originó, por ejemplo... Por poco Uruguay no es un poco más grande ahora, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Ellos querían hacer un gran país, Artigas, pero gracias a que habían caído en la órbita de Artigas, ni Santa Fe, Entre Ríos, ni Corrientes, firmaron el acta de la independencia. Eso les quedó, lamentablemente, fue así. Pero bueno, vos pensá que a partir de 1814, como decía, Napoleón había sido derrotado. Entonces Fernando VII, re jodido si lo hubo, porque era un tipo taimado y mentiroso y absolutista, había tomado otra vez el poder absoluto. Y lo digo porque engañó a sus mismos españoles, a los liberales españoles. Gran traidor. Que le brindaron su apoyo para firmar una... con la condición de firmar una constitución, la famosa Pepa. Viva la Pepa. Viva la Pepa. Viva la constitución liberal. Por supuesto que donde echaron a los franceses, se olvidó. Inmediatamente se olvidó de todo lo que había firmado. Bueno. Reiteramos, estás hablando de Fernando VII. Fernando VII, sí. Sí, serio. En Corbón. Estaba preparando, además, un poderoso ejército para invadir Sudamérica y recuperar sus poderes. Toda la Europa, con la Santa Alianza, no querían saber nada de la independencia, de poderes, de monarquías moderadas o repúblicas. Eran poderes absolutos los reyes europeos. Así que no teníamos apoyo. En el plano interno, como te decía, los caudillos, todos contra Buenos Aires y además peleando entre sí. Porque no olvidemos que el famoso Francisco Ramírez muere en manos de gente de Estanilau López. Estanilau López. Y son los mismos que mandan al exilio después a Antigas. Y se peleaban contra Bustos, y peleaban contra Dorrego. Era una lucha difícil. Aparte, vos mirá, en seis años, desde mayo del 10 a julio del 16, tuvimos diez gobiernos. Eso es lo que hay que entender. Las crisis políticas que había. Primera Junta, Junta Grande, primer triunvirato, segundo triunvirato. A partir del año 14, ya tuvimos los directores supremos. ¿Directores generales supremos? Posada, Salvear, Rondó, Álvarez Toma, Balcarce y Porredón. ¿Y vos qué te crees? Que todos esos cambiaban porque decían me voy porque me cansé. No, los echaban. Los echaban. Los echaban. El primer triunvirato fue volteado por San Martín. Por más que no nos guste, o sea a favor o en contra, San Martín puso sus granaderos en la Plaza de Mayo para voltear el primer triunvirato. Y entre ellos, el que cayó hoy fue Porredón, quien después lo apoya a muerte, el gran patriota de Porredón. Pero Porredón nos mandaron al exilio. Y Saavedra también había ido al exilio. Si las crisis políticas eran tremendas. Entonces, en el medio de este lote que era, porque esto no es otra palabra, deciden llamar a un congreso porque la asamblea del año 13 no había logrado generar una constitución ni había logrado declarar la independencia, le deciden llamar a un congreso. Entonces, ¿dónde? Buenos Aires ni hablar. El interior siempre desconfiando de Buenos Aires. Lo más lejano posible. Lo más lejano posible. Salta estaba pegado a los realistas, nos iban a meter todos presos. Entonces lo hacen en Tucumán. Tucumán era... Cerquita de los realistas también, ¿eh? Cerquita, por supuesto. Pero confiando en el débil ejército del norte que estaba, débil, muy débil, y confiando en Güemes y su gauchos heroicos. Más en Güemes que en el ejército del norte. Exactamente. Entonces, bueno, deciden armar esto, este congreso, que tenía dos objetivos. El primero era, bueno, la intención de muchos declarar la independencia. Y otro, el otro objetivo era qué tipo de gobierno vamos a tener al ser independientes. Se logra, sí, la independencia, pero el tipo de gobierno no se pudo llegar a ningún acuerdo porque algunos decían una república unitaria, otro una república federal, otros una confederación de federaciones. Y alguno soñaba con una monarquía. Monarquía, había gente que quería monarquía constitucional, otros querían un rey europeo, Belgrano con su idea de un inca, no sé si quedaba. Un monarca, un rey inca. Esa era la teoría de Belgrano. Y bastante, bastante extraña, sí. Encima, toda esta gente que estaba muy peleada porque se llevaban mal, el congreso ese era, el actual es un jardín de infantes comparado con la diferencia que había en ese momento. Sí, seguro. Pero, ¿sabés qué dijeron? Tenemos seis años peleando, tenemos banderas, tenemos leyes, tenemos moneda y gobierno propio. La máscara de Fernando VII, que era con lo que se había peleado al principio para disimular las ideas de independencia hasta que se afianzara en toda la gente, ya no estaba más. Entonces, estos tipos, todos peleados, tuvieron un objetivo común y se juntaron y con la presión absoluta que había, porque era muy difícil, vos pensás que Córdoba estaba a punto de irse del congreso, permanentemente. primero Córdoba no quería ir, después fueron y después estaban que me voy, que me voy, que me voy. Al final Córdoba quedó por suerte y ese 9 de julio... En el medio de todo esto, Fernando, digo para meter un bocadillo, en el medio de todo esto se arrastraba esa no muy bien recordada y transmitida situación de Santiago del Estero y su no tan escondida ni disimulada intención de ser la República de Santiago del Estero. Pero que todas las provincias, Corrientes también había querido después, después quiso ser República, Tucumán declaró en su momento una República de Tucumán. Por eso era... Vos sabés que, Fernando, me tocó, te digo esto de Santiago del Estero, porque me tocó ver en el festival mayor que tiene la Argentina, que es el festival musical, que es Cosquín, y que en cada edición hace una semblanza de provincia con una representación cultural de cada provincia y me tocó hace tres años presenciar un cuadro de Santiago del Estero reivindicando aquella postura. Me pareció extraña, inadecuada, pero me parecieron, en algún momento dije, los mapuches santiagueños. O sea que en algún lado de Santiago todavía el germen está, porque vos no te olvides que esas delegaciones son oficiales, las envían las áreas de cultura del gobierno de cada provincia, y no creo que nadie haga un cuadro de este tipo de una provincia sin la anuencia de las autoridades provinciales, ¿no? Bueno, pero eso es exaltar los dirigentes populistas, por lo general, exaltan esos localismos absurdos que lo único que hacen es dividir. Yo, y esto va de mí y no es del tema que estamos hablando, yo tengo una sola bandera que es la bandera argentina. En ningún momento yo, salvo que sea alguna institución y esté obligado, acepto la bandera ni de la provincia de Buenos Aires, ni de la bandera de Salta, ni de la bandera de Mendoza. Cada provincia tiene que tener su escudo, pero bandera hay una sola. Hay una sola que es la bandera argentina. A mí no me gustan las banderas provinciales porque marcan esto, ese localismo absurdo. Yo soy santiagueño, yo soy bonaerense, yo soy mendocino. Sí, pero somos todos argentinos. Es mucho más importante eso. Pero eso es muy personal. Yo lo que quería comentar es que mucha gente, especialmente los que andan por Buenos Aires, ¿quiénes fueron los tipos estos que nos declararon la independencia? Hay que acordarse, nomás nombrarlos para que no queden con el nombre de una calle, para que no queden con el nombre de un pueblo. Vos mirá, el presidente del Congreso el día que se declaró la independencia era la Prida. Narciso La Prida, un diputado de San Juan. Bueno, La Prida murió, hay dos versiones, una que fue desgollado después porque él era unitario, peleando contra el agente de Quiroga, y después lo desgollaron. La otra versión es que lo enterraron en un pozo con la cabeza afuera y pasaban por arriba. Y el cuerpo nunca apareció. Bueno, ese es el destino del presidente del Congreso Tucumán. Después, mirá, Medrano, Paso, Darraguey, Cayetano Rodríguez, Gascon, Saen, Anchorena, Rivera, Pacheco de Melo, Malavia, todos esos nombres de calle, Serrano, Sánchez de Loria, Fraud Justo, Santa María de Oro, Gómez Cruz. Gran protagonista, este, Fraud Justo, Santa María de Oro. Pero claro, gente que después tuvo trascendencia en otras cosas. Este, Zaguero, Cabrera, Bulnes, Gallo, todas las calles de ahí, de Barrio de Palermo, Sánchez de Bustamante, Acevedo, Colombre, Gorriti, Boedo, Castrobarro, Malavia, Uriarte, Arao, Tame, esos tipos, por lo menos que alguien de repente vea una calle que se llame Malavia y sepa que ese tipo es uno de los que nos dio la independencia. Once eran sacerdotes. Once eran sacerdotes, sí señor. Bueno, esa gente hay que recordarlo, homenajearlo y agradecerle. Y destacar, para ir cerrando, siempre es un placer, sabés que me escude, me quedaría un rato largo, como lo hacemos a solas o en privado, pero no tengo más tiempo. Digo, destacar como símbolo, vos has puesto, el coraje de esos hombres y el interés supremo por encima de los intereses personales que los tenían y vayan si los tenían. Digo, en 30 segundos, ¿se puede empalmar ese gesto de 1816 con la realidad argentina de hoy? y lo sé si con este intento de pacto de mayo y este simbolismo que por allí se lo pueden empalmar con algo de aquello. Ojalá, ojalá lo pudiéramos empalmar, ayer se firmó un acta que a lo mejor no era la que quería el gobierno, pero es un inicio. Hubo gente que no fue, bueno, Macanú, lo sabrán, en el Congreso de Tucumán también hubo gente que no fue. ¿Qué hay diferencia? A mí no me gusta el pensamiento único. Además, ni siquiera, si por lo general los fanáticos del pensamiento único son mis opositores, mis opositores, los míos también. Buscamos la diversidad. Es más, si todos pensaran como yo me preocuparía mucho también. Así que, sí, 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 necesitamos todos una oposición, alguien que nos abra los ojos, que nos diera cuidado que te pasas. Entonces, es muy bueno, muy bueno lo de ayer, que haya por lo menos unas pautas generales que sabemos que todo el mundo o casi todo el mundo va a querer cumplir. Esperemos que esto, estamos iniciando un camino muy complicado, pero con coraje y con ganas, esperemos que salga adelante. Yo tengo mucha confianza, este es el camino que había que tomar, esperemos que sepa manejarlo quien nos mete en el camino, que es lo que uno no conoce, es un hombre sin experiencia política, es un hombre que no no sabemos este sus sus reacciones en el tiempo. Exacto. Pero, estamos en el camino correcto, Gallego, esto es indudable y lo vamos a defender como corresponde, a lo mejor haciendo alguna crítica también, ¿viste? pero eso es importante. Es que tal vez que sea la mejor manera, la mejor manera, ojalá lo entiendan, que la mejor manera de ayudar es ir señalando los atajos que puedan desviarnos del verdadero camino, ¿no? Exacto, sí, sí, esa es la función. Así que, bueno, este es un homenaje a nuestro a nuestro patriota, a verdadero patriota. Sabés que siento, siento que este, que he hecho un gran programa, porque he tenido, he tenido la, este, la vida me dio la suerte de ser tu amigo y este, y entonces he tenido todo el trabajo de pasarle a la producción el número de tu teléfono para que te llamaran y entonces he hecho un gran programa, ¿eh? El tuyo. Muchísimas gracias. Chao, querido. Para mí, como siempre, es un gusto charlar con vos gallegos. Te mando un abrazo muy grande. Chao, flaco, querido. Y un saludo a toda la audiencia. Sabés cuánto se te quiere acá, ¿eh? Gracias. El arquitecto Fernando Cámara, un lector de la historia como se define él.